Estamos viendo el desarrollo de la universidad, el CONICET, de una empresa de base tecnológica incubada acá en el campus de la Universidad de San Martín, en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que ha permitido el desarrollo de un test muy rápido, que permite para cinco días de fiebre poder saber si esa persona está con dengue, en un momento en que hay una situación de riesgo en toda la región, tanto en Brasil, Paraguay, como en nuestro país. Lo que venimos a ver hoy es justamente un producto argentino, desde la investigación, desde el desarrollo hasta la producción, es decir, un mecanismo integral que va a mejorar mucho el diagnóstico precoz y que va a mejorar mucho la capacidad operativa que tenga el Ministerio de Salud para este tema. Tenemos toda la tecnología para producir tiras reactivas para enfermedades infecciosas y eso es lo que nos permitió completar esto en tiempo récord. De agosto del 2019 a diciembre del 2019, que se hizo la presentación de DocianMAT, fue el tiempo en el que en ChemTest desarrollamos el diagnóstico y lo validamos. Eso lo que muestra es que tenemos al sistema público y a micropymes tecnológicas alineadas, funcionando para dar respuestas a los problemas de salud que puedan surgir en la Argentina. Un producto final le sirve a la población, le sirve a los que estamos haciendo ciencia y tecnología porque nos sentimos gratificados de que nuestro trabajo no termine solo en un paper, sino en algo que lo podemos ver todos los días.